Eko, es tu música hoy, para mí es un placer estar hablando con vos en este lanzamiento, ¿cómo se vive? A full, cumpleaños, lanzamiento, todos juntos. ¿Sabes que recién cuando te escuchaba en otras entrevistas, todos te decían no, porque la vuelta al trap, la vuelta al trap? Y pensaba en todas las entrevistas que hemos tenido y todas las veces que hemos hablado de música, nunca tuviste ese prejuicio, digo, vos sos vos, vas sacando música, lo que te pinta, lo que tenés ganas de hacer y para adelante. Es lo que me gusta, tipo no me encasillo, en su momento cuando estábamos todos en el trap, me dio por sacar reggaetón, por innovar, por fusionar con cumbia, por fusionar con reggaetón, por fusionar con electrónica, con diferentes tipos de música, no sé, me gusta eso, no tengo un límite o algo que me diga no, si me gusta y lo puedo hacer, lo voy a probar. Por eso, digo, todo el mundo lo clasifica como tu vuelta al trap, vos cómo lo clasificas, digo, ¿qué significa para vos este disco? Y es como el álbum más personal, algo más, sí, más, como que los otros álbums también fueron pensados en contratos que tenía que cumplir, diferentes normas, cosas a las que estaba atada en ese momento, esto no, esto es más, es mío, que salga lo que yo quiero que salga así, de la manera que yo quiero que se vea a la puerta, todo. ¿Cómo es Nacho cuando tiene que encarar música desde esa libertad? Está bueno y es confiar en tu visión y nada, creo que eso siempre fue una de las cosas que me ayudó mucho, seguir mi instinto, cuando todos iban para un lado, decir, bueno, puedo probar a ir para este lado y que también me vaya bien, no sé. Hoy es tu cumple, viste que uno en los cumpleaños pide deseos. En los cumpleaños antes, antes de dedicarte a la música, antes de ser profesional en esto, ¿deseabas algo de todo lo que te pasó en estos años, de todo lo que te está pasando actualmente? Sí, soñaba obviamente de ser exitoso, ser alguien en la vida. No sé si basado en la música, porque de chico mi sueño era más jugar al fútbol que ser cantante y cuando fui dejando el fútbol y el deporte, justo se dio lo de la música, no fue algo como que lo busqué desde chico, pero siempre fui de consumir música y escuchar constantemente y no poder vivir sin la música. Generalmente uno pasa sus cumpleaños rodeados de gente que tiene ganas de pasarlo, de amigos, de familia. ¿Quiénes son esas personas que no pueden faltar también en el lanzamiento del disco? ¿Es esa misma gente cuando lanzás música? Sí, hoy invité, al principio no sabía quién invitar, porque yo los invitaba a mis amigos y me decían, ¿qué? ¿Vas a hacer una joda? ¿Qué vas a hacer? No, voy a hacer un lanzamiento, no me vengan a descontrolar el lanzamiento, le decía yo, vengan a descontrolar el lanzamiento del álbum, no es más formal. Bueno, pero igual queremos estar ahí, que no vamos a estar haciéndote el avance, bueno, vengan también. Pero nada, estaban todos diciéndome, che, ¿y qué va a ser el evento? ¿Cómo? Porque ellos están acostumbrados a venir a los shows conmigo, al boliche, al recital. ¿Cómo tenemos que ir vestidos? Me decían, ¿me he visto más formal hoy para ir al evento? Vengan como quieran, decía yo. Pero nada, mis amigos, mi familia. El equipo de trabajo. ¿Quiénes son las personas que te acompañaron en el proceso hasta llegar a lo que es el disco? Son, por ejemplo, bueno, obviamente hay muchos artistas invitados, hay productores. Pero digo desde lo personal también, ¿quiénes son esas personas que reciben, viste, las primeras maquetas por WhatsApp? ¿Soy mandarlo, de compartirlo? Sí, sí. Y mis amigos, mi entorno. Tengo como diferentes, hay como dos o tres grupos de amistades, entonces como que a algunos les gusta más el trap, tengo un par de amigos que les gusta bien el trap track, con los que me crié escuchando esta música, que a ellos sí les mandaba todas las maquetas, todo lo que hice. Cuando grabé, no sé, con Mesías, me decían, no, a Mesías lo escuchamos. Cuando grabé con Acapella me decían, no, con Acapella que íbamos a los shows, que saltábamos en el escenario, que escuchábamos las canciones, grabaste con él. Ellos saben verdaderamente lo que significan para mí algunas colaboraciones, algunos feeds, también invitar a amigos al álbum. No, estoy muy contento por lo que se viene. ¿Qué significan para vos esas colaboraciones? ¿Todos los artistas que pasaron por este disco, qué significan? ¿Por qué ellos para acompañarte? Todos tuvieron un porqué, están ahí, algunos por lo que marcaron en el trap, otros por lo que marcaron y crearon el estilo de eco, como escuchaba mucho Acapella de chico, lo consumía mucho cuando estaba en la época del rap, de la batalla improvisada, y lo crucé, fui a un show de él, nos juntamos en el estudio, estuve en el estudio mano a mano con él, aprendí mucho también de ver cómo grababa él, que para mí es palabra mayor. No sé, J.C. Reyes, que también es alguien al que escucho mucho hoy en día, y tener una canción con él también dentro del álbum, bueno, el Bluntet, Vato, que tenemos mil canciones juntos, Mesía también, Kid Keo, también influencia para mí, lo escuchaba muchísimo, Babi, que también cada colaboración que sacamos siempre algo bueno pasa, Nico Uji, que es la primera vez que colaboramos, pero bueno, me gusta mucho la música de Chile, suelo escucharlo mucho, Salas, que la primera vez que hacemos un trap, si bien habíamos hecho otra colaboración, la primera vez que hacemos un trap, y después canciones mías solo, que tenía ganas también de sacar un par de cosas solo. Bueno, recién cuando empezábamos la nota y hablábamos esto de la intuición de hacer lo que te pinta y lo que tenés ganas de hacer y por donde tenés ganas de ir, y recién te preguntaba por esas personas que reciben las maquetas, ¿te puede cambiar la opinión de alguien lo que estás a punto de sacar? ¿Cómo se usa la hora de decidir esas canciones que hoy tiene el disco y a la hora de tomar las decisiones de cada uno de los arreglos de las cosas que pasan? Yo le digo a los pibes siempre, díganme la verdad, díganme la verdad, si están medio pelo, decímelo. Pero bueno, a veces pasa que uno toma cariño con cierta canción porque sabe que lo llevó a escribir eso o a contar eso en esa canción, quizá que alguno que no comprende la historia totalmente, para muchos capaz que he prendido el freestyle este que está en el álbum no sea la preferida, pero para mí sí, por lo que me llevó a hacer esa canción, a muchos les gustó más Coronel porque es algo como un poco más mainstream y a lo que puede llegar a más oídos de más gente y tener más aceptación, pero nada, a mí sí me gusta algo y me lo puse en la cabeza que tiene que estar en el álbum va a estar. Si tuvieras que hacerme un resumen de esas cosas que te llevaron a hacer las distintas canciones, ¿qué sería? ¿Por qué sensaciones, sentimientos de eco atraviesa este álbum? Pasé por de todo, hablo de superación, de tristeza, de alegría, de la coronación, de después volver a empezar de cero, de volver a tus raíces, de los códigos, de las amistades, de los amores, de la familia, de un montón de cosas pasé, un montón de temas toqué. Eco, no te quiero robar mucho más tiempo porque este cumpleaños te toca ir a celebrar con un montón de gente ahí afuera. Por último, ¿algo que te gustaría que pase con este nuevo disco? No, obviamente que a la gente le guste, que lo escuche y me gustaría que se vuelva como una especie de saga como Mafia Lirical, que sea el volumen uno de Cabas, muchos volúmenes. Que así sea, que se cumpla ese deseo y todos los que tengas hoy y siempre gracias por la nota y que sigan los éxitos. Gracias. 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 Gracias.